Reto Diario TV presenta 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 el espacio en el cual lo van a poder realizar evidentemente es seguro, nos permite combatir la corrupción, porque ahora que entren estarán viendo que tenemos cámaras por todos lados, que podemos tener imágenes desde Puebla, desde mi oficina en la capital del Estado o de la oficina del secretario de finanzas o de cualquier secretario, podemos estar viendo las imágenes, podemos ver si la atención es adecuada, podemos estar calculando cuánto tiempo se tardan en realizar un trámite y de esta manera evidentemente estamos buscando un servicio eficiente y honesto en beneficio de todos ustedes.